Dios usa la crisis. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto ahora mismo? ¿Por qué tengo que ser yo? U otras preguntas como estas son las que nosotros nos hacemos cuando nos encontramos en alguna crisis, llámese como se llame. Creo que ninguno de nosotros ora para que una crisis aparezca. No creo que alguno de nosotros esté deseando con todo su corazón comenzar mañana mismo una crisis difícil de vivir. Al contrario, creo que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar crisis en nuestra vida. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, Dios usa la crisis para llamar nuestra atención. Y es que es a través de la crisis en donde entendemos lo vulnerables e indefensos que somos ante los problemas de la vida. Es en medio de la crisis cuando nuestro corazón se dispone a buscar más del Señor. Es en medio de la crisis cuando nuestro orgullo se doblega y da a luz a la humildad que hay dentro de nosotros. Yo pienso que a veces Dios usa la crisis para acercarnos a Él. Y es que en algunos casos, si no es porque la crisis en nuestra vida aparece, no buscamos de nuestra propia voluntad a Dios. Es como que si Dios dijera, si no es así, no te acercas a mí. No hablo de que Dios tenga malas intenciones, porque la realidad es que ninguna crisis será más poderosa que Dios. Él siempre tiene el control de todo. Y si algo estás experimentando, es porque Dios te dará la capacidad para salir de eso. Yo pienso que a veces Dios permite que esa crisis se prolongue porque nos quiere enseñar algo o simplemente nos quiere moldear alguna área de nuestra vida. El pueblo de Israel pagó 40 años por el desierto por decisión de Dios a consecuencia de la falta de fe de su pueblo. Pero aún durante esos 40 años, Dios no lo desamparó. Siempre hubo alimento, siempre hubo agua, siempre hubo respaldo de Dios. Siempre se manifestaba a su pueblo a través de una columna de fuego en la noche y en el día a través de una nube que les hacía sombra para protegerlos así del sol. Lo que quiero que entiendas hoy es que aún en medio de la crisis, Dios no te deja. Él está ahí utilizando sus detalles para cuidarte, para protegerte y cumplir su propósito en tu vida. Pueda que hoy estés enfrentando una crisis muy dura. Pero, ¿sí o no que en medio de esos momentos difíciles tu espíritu se ha sensibilizado y buscado más a Dios? ¿No es en medio de la crisis cuando derramas tu espíritu delante de Dios buscando su favor? No veas la crisis como algo tan malo porque después de todo, te ayuda a mejorar tu relación personal con Dios. Si estás pasando una crisis, no te preocupes porque Dios sigue estando allí a tu lado y no permitirá que salga derrotado. Y es que a veces lo que para nosotros es una derrota, para Dios es el comienzo de una victoria magnífica en nuestra vida. Dios usa la crisis para mostrarnos que es poderoso y que tiene todo bajo control. Usa la crisis para acercarnos más a de él y para que comprendamos que dependemos totalmente de él. Usa la crisis para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Usa la crisis para enseñarnos que nada en la vida está perdido si lo tenemos a él de nuestro lado. Usa la crisis para que por medio de ella vayamos y demos testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que le creen. En medio de la crisis, aférrate a Dios, confía en su poder, descansa en su amor y no dudes porque si de algo debes estar seguro, es que Dios siempre tiene todo bajo control. Dios está contigo en medio de cualquier crisis. La Biblia dice en Josué capítulo 1 versículo 9 traducción Dios habla hoy. Yo soy quien te manda para que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas.